¿Qué tal mis amigos? Gracias por acompañarnos siempre. Material de esta última salida de embarcados a bordo del Sandocan. Buen clima, buen mar y buena compañía, porque en navegación teníamos algunos visitantes, delfines, que nos acompañaban en parte de esa travesía, pero la sorpresa fue otra. Tuvimos que levantar nuestras líneas porque dos orcas adultas gigantes emergieron por popa, luego por estribor, y nos dábamos cuenta que no era simplemente para posar frente a nuestras cámaras. Lo que estaban haciendo era un ataque, una persecución insistente sobre unos lobos marinos que pudieron sobrevivir milagrosamente, refugiándose muy pegado al casco y de esa manera evadiendo una, otra y otra vez la insistencia de estas orcas que parece que no se cansaban. Claro, nuestra maniobra iba a ser de alguna manera dándoles el amparo para que sobrevivieran, pero luego tuvimos que dejarlas a su suerte. El instinto natural les dio esa protección y suponemos que también con ello y ese lapso que estuvieron pegaditos al casco obtuvieron la sobrevida. Imágenes que queríamos compartir con todos ustedes, que en mi caso particular fue una gran sorpresa, que lo viví con gran nerviosismo y quisimos de esta manera compartir ese momento con todos ustedes. Gracias por visitarnos siempre, Video Pesca TV es nuestro canal, pesca 100% y también algunas emociones.